Hola hola a todos, empezando con este segundo video del curso de Java, estamos todavía en un nivel básico y esta vez vengo para hablarles acerca del bucle repetitivo FOR. Antes de empezar las mismas recomendaciones que hago siempre, subir un poco más el volumen y mirar este video en una calidad mínima de 480p para poder entender el código, para poder apreciar correctamente el código que desarrollaremos en este video. Para empezar el bucle FOR es una sentencia de control repetitiva que ejecutará cierto parte del código que le entreguemos, un número determinado de veces que de antemano se sabe el número de veces que se ejecutará. Podríamos decir que estas son las diferencias con otros bucles, llamemos el while o el do while, los cuales no se sabe el número de veces que se repetirán, solamente se ejecutarán siempre y cuando lleven a cabo una condición y que esta condición sea verdadera. Ahora, el bucle FOR recibe tres parámetros o tres, sí, como tres parámetros, podríamos llamarlo así, tres parámetros y los cuales son primero la inicialización o el establecimiento de una variable que sería un contador en un número inicial. Esta variable tiene que cumplir una condición también, tiene que ser menor o igual, o bueno, cumplir alguna condición. Y la otra es que esta variable debe aumentar en uno en cada una de sus iteraciones. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio, al cual le llamaré a mi proyecto ejemplo, ejemplo FOR, ya está ubicado en una dirección que está designada para mis ejercicios y crearé también también el método main, la clase main con su método main. Entonces ahora ejecutaré aquí todo el código necesario para mostrarles lo que hace el bucle FOR. A ver, empezamos diciendo de que el FOR es un bucle repetitivo y bueno, esta es la sentencia básica o la sentencia por default que tiene el FOR, como pueden ver el FOR, luego viene seguido de dos paréntesis y luego de llaves. Dentro de los paréntesis irán los parámetros que a los que le podemos llamar así. Y vamos a empezar inicializando una variable de tipo entero llamado CONT, que será mi contador, inicializándolo en cero. Establecemos que empieza en cero y este contador, vamos a decirle que sea menor o igual a 5, menor o igual a 5 y en cada iteración, vamos a establecer un número que sea igual a 5 y vamos a decirle al llave o al bucle FOR que mi contador sea menor o igual al número que ingresé y en cada iteración mi contador debe aumentar en 1. Este signo de más y más me está diciendo que aumentará en 1 para el próximo bucle. A ver, vemos que aquí hay un error. Lo que voy a hacer ahora es mostrar en cada una de las iteraciones el valor del contador .println El valor del contador. Ahora si yo presiono las teclas SHIFT F6 no me muestra nada. Ah, bueno, aquí hay un error, aquí hay un error. A ver, denme un segundo. Dice rechazada. Ok, me comí una de las llaves. Si presiono las teclas SHIFT F6 no me muestra absolutamente nada. Ya sé por qué he colocado el número, perdón, el símbolo que es el símbolo mayor, el cual me está estableciendo la condición de que el contador debe ser mayor a 5. No se va a dar el caso porque el contador no es mayor a 5, es menor a 5. Entonces lo que aquí debo cambiar es que debe ser menor o igual a 5 al número, a la variable número. Y como pueden ver, ahora sí. La función básica. Bueno, voy a tratar de explicarles lo que me dice. Tengo una variable de tipo entero llamado número establecido en 5. Luego en el bucle for, lo primero que hago es instanciar una variable de tipo entero y establezco que empieza en 0. Luego esta variable de tipo entero debe cumplir una condición. Esta condición es que tiene que ser menor o igual a 5, que está dentro de la variable número. Y en cada iteración esta variable entero, que es mi contador, aumentará en 1. Esto quiere decir que mientras el contador cumple esta condición y sea menor o igual a 5, ejecutará toda esta línea de código. Correcto. Entonces, como pueden ver en los resultados, cuando llega a 5 se detiene la ejecución, puesto que para la siguiente iteración el contador va a valer 6. Y 6 no cumple la condición de ser menor o igual a 5. Entonces se detiene la ejecución. Ahora, lo que voy a hacer ahora un pequeño ejercicio acerca de cómo crear un número, el factorial de un número, a partir de, bueno, a partir no, con el bucle for. Para empezar con este ejercicio del factorial, voy a empezar instanciando una variable de tipo entero, que será mi contador. Que lo instanciaré, no, ningún valor inicial, solamente lo crearé, luego una variable de tipo entero, llamado resultado. Resultado, el que sí lo instanciaré en 1. Luego crearé el bucle for. Y lo que voy a hacer ahora, lo que voy a hacer ahora, voy a crear, perdón, voy a instanciar ahora sí, contador. Perdón, voy a establecer un valor inicial, voy a empezar en 1. Luego, debe cumplirse de que el, bueno, acá le daré una variable, crearé una variable, donde almacenaré el número del que quiero obtener el factorial. Si, por ejemplo, quiero el factorial de 5, colocaré ese valor en esa variable, número. Ahora, tiene que cumplirse que el contador va a ser igual. Perdón, el contador tiene que cumplirse de que sea menor o igual al número que acabo de ingresar. Y en cada iteración, el contador va a ser una suma o aumentará en un valor. Ahora, lo que voy a multiplicar aquí va a ser igual a resultado. Va a ser igual a resultado por el contador. Y lo que mostraré aquí, system.out.println, va a ser igual a resultado. Hagamos una pequeña prueba, shift f6, 24, 1, puedo decir cuando multiplicamos generalmente, para liar el factorial de un número, es 1 por 2, es 2, 2 por 3, es 6, 3 por 4, es 24. Parece ser que es correcto. Si, por ejemplo, quiero el factorial de 5, presiono shift f6, y me dice que es 120. Nos quedamos en que 6 por 4 era 24, 24 por 5, sí, 120. Ahora, también podemos mostrar los resultados en cada una de sus interacciones. Podemos hacer una prueba así. Presionamos la tecla shift f6, y me dice que 1 por 1 es 1, 1 por 2 es 2, 2 por 3 es 6, 6 por 4 es 24, 4 por 5 es 120. Está correcto. Volvemos todo esto de aquí a su normalidad. Y lo que voy a hacer ahora es explicarles cómo funciona, cómo se está ejecutando línea a línea este código. Para empezar, en una variable de tipo entero, almaceno el número del cual yo quiero obtener el factorial. En una variable de tipo entero también, será mi contador, el cual aumentará en uno, en cada una de las iteraciones. Entonces, otra variable de tipo entero, que será mi resultado final y el valor del factorial, el resultado final final. Pudí hacerlo todo, la distanciación, todas las variables en una sola línea, pero bueno, para fines didácticos lo he hecho por separado. Ahora, para el bucle for, me dice que el bucle for, tengo que configurar un par de cosas. Entonces, para el for, me dice que yo tengo que empezar mi contador en uno. ¿Por qué no instanciarlo en cero? Porque, como podemos ver, el contador en cada una de las iteraciones multiplica con la variable de resultado. Si yo la instancio en cero, el resultado de esto tendría que ser cero. Y en la variable de resultado se almacenaría el valor de cero en la primera interacción. Entonces, en la segunda iteración, el resultado va a volar cero y este va a aumentar en uno. Y cero por uno vuelve a ser cero. Entonces, no tiene sentido porque el resultado vendría a ser cero. Si presionamos shift f6 haciendo esta prueba, me dice que es cero. Así que es importante que lo instanciemos en uno. Luego, el contador, que empezó en cero, perdón, que empezó en uno, siempre tiene que ser menor o igual a cinco. Eso quiere decir que tiene como límite el valor que tiene la variable número. Y también tengo que establecer que el contador aumentará en uno. Luego, el resultado, que tiene como valor inicial uno, almacenará el producto de esta multiplicación. O el resultado de esta multiplicación, que en la primera iteración va a valer uno. Entonces, como quien dice, lo chanca el resultado que tiene actual. Y ese uno es cambiado por este uno, que es el resultado de esta multiplicación. Ahora, como el contador aumenta en uno, y vuelve a ejecutarse el código, y vuelve a consultar de que el contador sea menor o igual al número, y es verdadero, entonces vuelve a ejecutarse. El resultado vale uno. Y el contador ahora vale dos. Entonces, uno por dos, en la variable resultado se almacenará dos. Vuelve a aumentar en uno, y se vuelve tres. Entonces, vuelve a ejecutarse, y pregunta, ¿3 es menor o igual a 5? Entonces me dice que sí, es verdadero. El resultado que vale dos, se multiplica por tres, y así, correlativamente, se va ejecutando hasta llegar al número límite, que es el número cinco. Termina. Ahora, digamos que ya me encuentro en el número cinco. Entonces, el resultado vendría a valer veinticuatro. Entonces, veinticuatro por cinco sería ciento veinte. Entonces, en la variable resultado se almacena ciento veinte. Entonces, ya cinco, ¿no? Para la siguiente iteración, aumenta en uno, y se volvería seis. Pregunta, ¿6 es menor o igual a cinco? Entonces, es falso. Entonces, la ejecución sale del for. Sale del for y ejecuta esta línea de código imprimiendo el valor en el que se quedó la variable resultado, que era ciento veinte. Bueno, eso es básicamente como funciona el bucle for. Es algo sencillo, fácil de aprender, y bueno, espero que te haya sido de utilidad. Que lo comentes, que comentes este video. Espero que te haya servido. Y no olvides suscribirte, comentarlo y darle me gusta. Eso me apoya a seguirte dando información. Ahora, hay algo que normalmente no siempre digo en mis videos, pero en la parte de abajo de este video colocaré también los links para que me encuentres por otros medios, como las redes sociales, tanto como Facebook, mi cuenta de Twitter también, y un pequeño blog al cual yo dirijo. Muchas gracias por todo. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.